...conseguir la victoria. Buenas tardes, por más que hacemos todo el esfuerzo. Los jugadores, el profesor Jara, creo que ya llegamos a un límite como equipo, como persona, como jugadores. Y bueno, tratamos de hacer lo mejor en la cancha. Hay tardes buenas, tardes malas, pero en estos partidos nos está yendo mal. Quizás no entendemos la idea de juego que quiere el profesor Jara, o él nos deja entender. Pero son resultados que salen. Sí, pues, y para que a los animales los empiezan madrugando con el gol, ¿no? Sí, una jugada. Todos los goles que nos hacen son errores nuestros. Los partidos de visita, errores infantiles que cometemos. Y seguimos cometiéndolo, entonces. Pero bueno, seguir adelante, faltan dos partidos, una visita y hacer lo mejor posible. Sí, hay que cerrar bien la campaña a pesar de todo, ¿no? Por la gente de Ácora, por todos los que los apoyan. Sí, sí, agradecerle a la gente de Ácora. Se entiende su malestar, la exigencia que ellos piden como equipo. Pero también tienen que saber que nosotros hacemos todo el esfuerzo de venir a jugar, a entrenar, ¿no? A pesar de que no contamos con todos los medios, pero hacemos el esfuerzo porque nos gusta. Y agradecerles a ellos por el apoyo que nos han hecho en toda esta campaña. Una pena también que se han ido a grupos de tus compañeros. Era otro equipo el que se tenía a la base, ¿no? Sí, era una columna vertebral. Se los llevó a otro equipo. Están en su mejor momento y creo que ahora no está pasando factura en el equipo porque no tenemos un jugador parecido a su juego. Pero nadie es indispensable, pero, bueno, la diferencia es mucho, ¿no? Sí, pues, sin embargo, seguro que van a seguir dándose íntegros en estos dos partidos, en estas dos fechas. Sí, sí, sí. Jugamos uno de local, como le digo, otro viajamos a Ñuñoa de visita. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo y si se puede clasificar como segundo en el grupo, bienvenido sea. Sí, que sí le a la gente, finalmente, en Portugal. Agradecerles al pueblo de Moyoco, al distrito de Acora, que nos han apoyado desde la distrital, la provincial y ahora la departamental. Simplemente agradecerles a ellos. Como vuelvo a repetir, se entiende su malestar de ellos. Ellos vienen al estadio, pagan su entrada para ver a su equipo ganar, ¿no? A veces, como digo, no se da, no siempre es ganar, pero es totalmente nuestra responsabilidad, de nosotros los jugadores, ¿no? Claro, sin embargo, de todo esto, la dirigencia, ustedes, la población, debe sacar una bonita experiencia, ¿no? Finalmente, porque, a ver, un equipo de un distrito que haya logrado llegar a esta etapa es súper importante, de una comunidad, más que todo, ¿no? Sí, sí, el orgullo es para ellos, ¿no? Para la gente de Acora, de Moyoco. Y, como usted dice, una bonita experiencia, que se la lleven de recuerdo. Y para el año que ellos miren los errores que ha habido, tanto de la dirigencia como de los jugadores, y tratar de mejorar. Porque de eso se trata, ¿no? De cada año a año mejorar en lo futbolístico y también en lo administrativo. Claro, que te vaya bien en lo personal y en lo colectivo, Portugal, ¿eh? Gracias, profesor. Agradecerle por venir a cubrir el partido. Y un saludo para todos en público.